Buenas noches Buenas noches Buenas noches Me va a ser caldo un poco de caldo ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Un, dos, uno, tres! ¡Vamos! ¡Sosco! ¡Va! ¡Sosco! ¡Los de mierda! ¡Jajajajaj! ¡Vamos! 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 ¡No osco! ¡No osco! ¡No osco loamento! Político de mierda, el mejor colgado de las pestañas. ¡Fuera verdad lo que duele al cuenta! La vía y más allá, es el cementerio, sin tu besarlo, después de ir a la vuelta. ¡Nos vemos más cara, en el puto infierno! ¡Qué locura, más locura, drogadura, qué locura, más dinero, por el pueblo, somos nosotros los primeros! ¡En cuanto me muera, me fuman los muertos, no quiero pagarles! ¡Alguna del pueblo, drogadura! ¡Qué hecho de saludo, después de estar muerto! ¡Nos vemos en la escala, en el puto infierno! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Alegría! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Bueno, un placer tocar aquí, que no sepáis! ¡Venimos a la vega baja! ¡Un placer venir a tocar aquí! ¡No sepáis, cabrón! ¡BENISTAR! ¡Vámonos! 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 El rollo, el rock and roll, el flip al colombón, el pobre ya cañón y nosotros vamos al malugón. El volante de la cor, el volante de la cor, el volante de la cor, el volante de la cor y nosotros vamos al malugón. ¿Quién sabe lo que tiene que hacer? Para que ya se lo pase bien. Y cuando quede la noche, que irá a buscarla en su conciencia. ¡Bonito noche que hay en la guerra! El rollo, el rollo, el sol, el flip al colombón, el deporte de la cor, el sol, el sol, el volante de la cor y nosotros vamos al malugón. Y mi vela, el filé, el ruido, el hola, el sol, el flip al colombón, el volante de la cor y nosotros vamos al malugón. Y con cruce un porcocina, que no corre sin horrecha, gasolina, que ya se le caldo. El rollo, el rollo, el sol, el flip al colombón, el volante de la cor y nosotros vamos al malugón. Y con cruce un porcina, que dicen que siempre se caen. ¡¿Dónde vas, cabrón?! ¡Pero yo voy a asustar mucho! ¡Os va a su jefe a tomar torturo! ¡Mierda! ¡Adiós, cóche, hijo de puta! Ahora viene lo bueno Vamos a echar una de los blitzers 100% blitzers Vamos Vamos perfecto Vámonos Vámonos Está buena Vamos Una aldea burlada Te la veo, vas a registrar una simprendizmazora Como el culo, siempre Tiene que ser Vamos, hostia, arriba Vamos Vámonos No me ves Lo que tiene Lo que tiene Vamos con mucho llegar Hasta que Hasta que Los duermes que nos dio la vida Hoy la vida Nos ayudaron a sobrevivir ¡Hey! Gracias, tío Comería, superador ¡Oto guía, superador! 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 ¡Cuántas piedras! ¡No pidas tu polmigo! ¡Un boladín! ¡¿Adónde?! He pasado y ha pasado En el centro afrontado De igualdad a los deseados ¡El feminismo! ¡Hay que apoyarlo! ¡Ahora no es barunca! ¡Los cosas remodidas! ¡Y Murcia ni Valencia! ¡Venga, vamos! ¡Incepción! ¡No, no, no! ¡Eh! He pasado y ha pasado Que presente la jornada ¡Eh, que viene! ¡Otro día superado! ¡Uno más! ¡Superado! ¡Uno más! ¡Me cago en hielo que nos quedan! ¡Ti-pan! ¡Pim-pam! ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po! ¡Naj! Tú tienes lo que te merece Así que siempre Recuerde Del vaginal Su honor ¡Va! Vamos a comer macarrones con tomate O al horno Vamos a comer macarrones Vamos, arriba Abajo el sistema Porque estamos y luego ¡Vamos! 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 o por forlones, a cobrar y pagarle a estos cabrones. ¡Cabrones! ¡Los creen que este puto sistema lo amamos a los pobres! ¡Los pobres! ¡Los pobres! ¡Se creen que somos tontos! ¡Inhonentes! ¡Los pobres! ¡Los pobres! ¡Los pobres! ¡Sí! ¡Los pobres! Pero siempre más de lo mismo Somos tontos y lo consentimos Esta puta ignorancia La pagamos todos por detrás Pero vuelvo pa' acabar Vamos a decir algo más Cuchar un ganador Como un plato pa' carrones Pero tengo que comer un pa' carrones Tontos los ganadores con colgates, gilipollas Tengo un burro, tengo un puto de queso Tome, come, 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 come pa' carrones Tome, come, come pa' carrones ¡Vamos a echar uno de los caldos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guerrilla! ¡Los limones! ¡Pedeas de limones! ¡Uno me dios la cara! ¡Las cosas! ¡Las cosas! ¡También fría! ¡Las doce! ¡La noche! ¡Ya llegaba! ¡Dentro! ¡Las tres! ¡Ah! ¡Llega a ser tan inteligente! ¡Lo hinchamos a pedrada! ¡Con ale! ¡Con pastillas! ¡El peje! ¡Cogerona! ¡Flory! 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 ¡Ven aquí! ¡Flory, hija de puta! ¡Los rodelas! ¡Flory! ¡Buenas cabrones! ¡Has hecho uno de los caldos ahora! ¡Has hecho uno de los caldos! ¡Has hecho uno de los caldos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un perro de ellos! ¡Collar! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acézcate a mi como mis Tracy quinze años! ¡Vaaaah! ¡Vicentín, malo! ¡Han pasado quince años! ¡Y Vicentín, me parece las muestras! Este es el relato Me ha tostado y lo ha juzgado Me he comido un trippi para desayunar Y de repente el pecado giró Mis viejos, qué tostada Y con esto se le ha reventado la cara Mis caretas al infierno por matar a mis viejos Pero me da igual Por beber, por matar, he matado a mis tíos He matado a mis tíos He matado a mis amigos Los he matado por malditos Dicentín cabrón, qué buena Dicentín ¡Señor! ¡Señor! Hemos dos, ya acabamos Hemos hecho un tanica, un poco... ¿Os gustan los malolos? Amigos para siempre Vamos a charla, vamos a charla Vamos a hacer una romica Buenas muchas y buenas gracias Alegría Aúpa de Benizar Y un placer tocar aquí con la gente Vamos arriba Está guapo, ¿eh? Yo necesitaba de tocar Un grupo pulgelado No los goleadas No los tiros siempre ¡Siempre! ¡Tum! ¡Mira, toca, si puedes! ¡Ven! Yo quedo un par de todos los escenarios por quemar y por pegarle fuego ¡Siempre! ¡Colega, para siempre es lo que yo quería hacer! Cuando estás solo y no tengas nada que haber yo me pongo a la valla con galleta un par ¡Colega, para siempre! ¡Colega, para siempre! Y con los brites tú siempre podrás tomar todo su estilo para bien o para mal ¡Colega, para siempre! ¡Colega, para siempre! ¡Colega, para siempre! ¡Colega! ¡Colega, para siempre! ¡Colega, para siempre! ¡Colega, para siempre! ¡Colega, para siempre! ¡Túshift! ¡A���, huelos! Viven por fin, la noche es joven y la amamos aparte, solo hay que compartir los libros. ¡Colega para siempre es roca y yo que es igual, sumando por rosas en la cadera para leer, su vida con miras en la puerta de la bomba, ¡Colega para siempre es roca y yo que es igual! ¡Colega para siempre es valida para siempre! ¡Colega para siempre es roca y yo que es igual, sumando por rosas en la puerta de la bomba, ¡Suscríbete! 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 ¡El Espino ha muerto! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Juan Gui! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños de Spín! ¡Cumpleaños de Spín! ¡Te deseas lo descrate no dormir! ¡Cumpleaños de Spín! ¡Cumpleaños de Spín! ¡Te deseas lo descrate no dormir! ¡Suscríbete! ¡Hasta la luna de aquí! ¡Hasta la luna de Spín! ¡Por tu vicio, papá! ¡Cumpleaños de Spín! ¡Cumpleaños de Spín! ¡Cumpleaños de Spín! ¡Hasta la luna de Spín! No hay el pillo boca La ropa El pillo de la casa El pillo de la casa Esto antes empezaba más rápido Vamos arriba Arranca En fin Buscando un bravo estoy toda la tarde Buscando un bravo estoy toda la tarde Y no encuentro por ninguna parte De Maragosia solo pasan cosas Y no encuentro por ninguna parte 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 ¡No, no, 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 Gracias.